Por amor Ese amor que en el aire respiro Ese amor que nos llena de gozo Por amor se formaron las gotas Del rocío que riega los campos Por amor se vistieron de flores Por amor hay estrellas en lo alto Si hay amor ya no habrá diferencias Y en el mundo seremos hermanos No habrá odio, rincón ni violencias Abrazo el amor Por amor es que todos cantamos Al autor de ese amor verdadero Ya lo hizo, nos llamó primero Pues Dios es amor ¡Gracias! 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 Por amor se formaron las gotas Del rocío que riega los campos Por amor se vistieron de flores Por amor hay estrellas en lo alto Si hay amor ya no habrá diferencias Y en el mundo seremos hermanos No habrá odio, rencor ni violencia Habrá solo amor Por amor es que todos cantamos Al autor de ese amor verdadero Ya lo hizo, nos amó primero Pues Dios es amor No habrá odio, rencor ni violencia No habrá odio, rencor ni violencia No habrá odio, rencor ni violencia